Música Conocido por sus tierras y por su noble linaje Sir Leiro, joven hidalgo emprendedor de viajes Se dispone un nuevo reto en busca del flow perdido Su cruzada personal y solo llevará su estilo Vestido con su armadura y con su casaca Johnny Blaze Toma rumbo hacia el gueto donde vivo y CB Gaze Se mezclan en la muchedumbre entre frisa vida y muerte Solo es cuestión de suerte pide ayuda a brujos llamados DJs Que controlan con conjuros el sonido y sus secretos Juglares que narran y exageran sus hazañas Como eso de vender diez mil compactos en España Patrañas, mitos de la época Yo prodezco de desechos dan y mi honor está en mi letra Y mi castillo es mi edén Pa' que lo sepan, somos sensis, antes éramos poetas Y aquí vivo yo con mis mares, con mis siete pantanales Y siete motivos que son siete tropicales Tenemos molinos y no se fabrica trigo Se prepara zumo de cebada pa' escribir con los amigos Tres millones de botellas de vino De reserva de la época de donde venimos Un minotauro de mascota y a la pota cuando escribimos Y lo ponemos a todo volumen pa' que escuchen los vecinos Escribo con letra de médico en misa pa' que cuando el cura lo lea Sufra miedo cénico Aquí no existen los meyeros pa' hacer fuego Uso la piedra de mi cabeza y cojo atrás del suelo Siempre caminamos recto con los ojos de color de bronce Cuando el sol nos pega en el careto Se arrodilla ante las majestades Cuando ven que gracias el rap se va avanzando por edades La gente nos conoce de repente Porque en el mapa de Canarias hay una luz fosforescente Alguien borrallo contó una historia La de los MC de la mesa redonda Somos los MC de la mesa redonda Provenimos de castas de borrachos de otra época Mi botella es mi espada Niño, sigo en otra ronda Somos los MC de la mesa redonda Provenimos de castas de raperos de otra época Mi botella es mi espada Niño, sigo en otra ronda Cabalgo con la cabeza alta Mi nombre es Irmoracles El de las gotas de vino en su barba Mejor si bajas que un braga con sella No aspiro a princesas Mis hombres violan plebeya Entonan cantares de gesta Voy a castillos donde me prohíben la entrada por mi calzado Aparco el caballo sin pagar parquímetros Y lo amarro en un vado Mi espada es mi botella Y mi armadura es fugu de linaje alto Sigo mi letargo Soy un llanero solitario de raza árabe A veces muestro mi valor en duelos contra señores de familias importantes ante el pueblo Batirme hace que me sienta vivo y muestra la proporción de mis huevos Digno alimento para la burguesía Líneas dedicadas a la reina Sofía Esto no es una historia épica de fantasía Si habías pensado en algo semejante Mi nombre provoca temblores en tus lares Pregúntale a tus padres por mi Dirán que mejor que no sepas nada sobre este Me temen más que a la peste Huyen si oyen el paso de este jinete Y es comprensible, créeme No siento piedad ni con niños ni con mujeres Témeme Me bajo de mi caballo a ver cómo está el patio Botella en mano y armadura de adamantio A duras penas creando Oscuras fórmulas de alquimista Mis flechas de avistades de mi arco Mi vista parta de hombres sin honor Voy sin ídolo Yo tengo que ser ídolo No ser perseguido por envidia Regalar rosas y orquídeas A dulcineas antes de que las pienses Te robo tus ideas Es normal que crea que lo mejor sea Creer en mí, en Anis of Monkey Click En plan músicos de Bremen Somos el cuarteto que temen Si no vienen de hostiles Crucemos espadas, men, men Ven escribiendo en tiza Poemas en piedra de castillo de piedra maciza Siempre dispuestos en cualquier refriega En cualquier guerra En cualquier bodega Mis frases desde catapultas vuelan En fuego envuelta Enemigos cuelgan Del cuello atados por una cuerda Puedo recordar doncella Batalla Y compañeros en ella Tipos duros Con corazón puro Utilizando más El ataque que el escudo Dejamos a cero A intentos De mal de ojo y hechiceros Al contactar con nuestro acero Somos los MC de la mesa redonda Provenimos de castas De borrachos de otra época Mi botella es mi espada Niño, sírveme otra ronda Somos los MC de la mesa redonda Provenimos de castas De raperos de otra época Mi botella es mi espada Niño, sírveme otra ronda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!